¿Cómo sabes tú que ya estás grande? Esa época donde sueñas y dices, cuando tenga 47 años voy a tener un millón de dólares y un Ferrari y una mansión Pero hoy te despiertas y encuentras 10 pesos entre la bolsa y dices, ay gracias Diosito No te alcanza para nada